Un tema que le pasó al amigo de un amigo que se enamoró de una mujer que lamentablemente le gustaba el dinero, el cash, la marmaja, la lana, la pachocha ¿Sí o no? Vamos a bailar ese tema, se llama y se titula para ti Cuando te des cuenta que yo era el amor de tu vida y voltees a ver a tu marido que está roncando, pensarás en mí ¡Vamos a bailar jóvenes! Éxito del Príncipe Negro en el último semestre de ese año Se llama en cada momento, pienso en ti Como si te fuiste A mi lado ya no estás Quisiera que estuvieras en mis brazos Otra vez que ya no te voy a dejar ¿Cómo dice? Ahí están todos los huérfanos de la Yucatán En las noches siempre pienso en ti Siempre pienso en ti Está embarazada, no puede bailar ¿Dónde estés? No encontrarás ¿Qué cosa? Yo no estoy Te hecha Escúchala A cada momento pienso en ti Y cuando pases Y yo esté en la esquina echándome una cerveza Y pases con tu marido Voltearás a verme Y agacharás la mirada Palpechugas De barrio de los cubanos Cubano, cubano, cubano B.J. Eric Mix Van los guerreros de la montaña Y el Nico Que no lo dejó venir Y su vampirita luz ¿Pero por qué me pegas? ¿Cómo dice? Saludo para la organización callejera Es el Lalo Borrego Zorro ofrece Antiguas Españita La Bella 415 Con las manos vacías Con las manos vacías El viento se llenó Y dice, dice, dice A cada momento Porque tú A mi lado ya no estás Quisiera Que estuviera En mis brazos A veces no se puede tener todo en la vida Que no fueras más Y dice, príncipe Donde estés No encontrarás Marino Como este Mujer Último cachito Mis amores Te hecha No lastimes más A mi pobre Y a mi hijo Por las dos Se va, se va, se va Aunque usted no lo crea La música por la cual nos contrataron en Izapalapa Es esta Y en Chimalhuacán Es esta Se va, se va Se acabó Pídela por su nombre Se llama A cada momento Búscala en YouTube A cada momento Grupo Jujuy Continuamos Príncipe Negro Buenas noches Se encuentran Sintonizando al hijo De todos los pueblos El día miércoles Estamos en Colonia Guadalupe El día miércoles Celebrando a San Judit Hasta Deo El día 30 Estamos en Zempuala Con sonido samurái Día 31 Estamos en San Antonio Cuayuca Estado de México Día primero Noche de Brujas Estamos en San Diego Tolman Estado de México Allá por las pirámides Etiótico El día 7 Sábado 7 de noviembre En San Agusín Glaciaca Viernes 13 Estamos con los Carambao En Santa Gertrudis Baile de Feria El día sábado 14 de noviembre Estamos en Santa María A Joloapan Estado de México Domingo 15 Santa María Actipa Estado de México Para la gente de Guadalupe Santa Rita Que ya sea romántica